Queríamos hablar de esta información que surgió en las últimas horas con respecto a su defendido. Sí, efectivamente se agregó un informe del celular del mismo, donde surgirían búsquedas de material pornográfico, lo cual tenemos profesionales que nos asisten que no necesariamente lo convierten a él en un atacante sexual. Lo que pasa es que hablan de pornografía y exclusivamente que buscaba colegialas, ¿no? No, no exclusivamente, no. No, no. Hay dentro de esta búsqueda, hay referencia a esto, pero no exclusivamente. ¿Esto podría complicar la situación de su defendido? No es un dato, o sea, ¿cómo explicarle? El perfil de él lo va a arrojar una pericia psicológica que se le está realizando, el perfil, los rasgos de su personalidad más que nada. Esta pericia es más importante que esta aparición de los videos que, como le dije, no necesariamente, y esto no nos han dicho psicólogos que nos asisten, que lo convierten a él en, ni denotan la personalidad de atacante sexual. Claro, lo que pasa es que se habla de 4.000 visitas a sitios pornográficos antes y después de que habría sucedido esto. Claro, son, sí, son 4.000, el número es 4.000 desde mayo de este año, o sea, en cuatro meses, cuatro o casi cinco, sería esto, hasta el día derecho, que es cuando se le secuestra, hasta el día del secuestro del celular. Pereira, ¿qué tal? Férico, Sara se los saluda. El sábado tuve la oportunidad de hablar en Radio Nibuil con el abogado creyente andino, y también nos comentó que se hicieron dos pericias psicológicas a la niñas con peritos de parte también de la defensa, asegurando que estas pericias arrojaban más resultados que también lo complicaban a su defendido. Datos físicos, claro, que tienen que ver con, quizás, datos, especificaciones que tiene en la cara el imputado en este caso. ¿Qué pasó con esto? Mire, acá hubo una cámara GESEL en un primer momento, en el inicio de la causa, donde la nena no da excepciones características físicas. Claro, porque estaba retraída por la situación, totalmente entendible, ¿no? Sí, 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 pero no la aporta, y acá de esta pericia que se está realizando, no están los resultados de eso, no está el informe todavía, está en trámite esa pericia. Yo no cuento con esos datos de que habría aportado características físicas en este proceso pericial. Aún no ha finalizado y no tengo conocimiento. Pero si trascendió, bueno, por lo menos, claro, que anunciaban incluso hasta lunares, además de la vestimenta, ¿no? El perito de parte de la defensa, a mí me comunicó que ella apenas reconoce, que está reconociendo colores, la diferencia de lo que de otras, de las anteriores cámaras que se le han realizado, que esta vez reconocería colores, pero no me informó que da características físicas. Aún no me lo ha informado, no tengo conocimiento de eso. Pereira, ¿y ahora cómo continúa este caso? El jueves se realizó la audiencia de presión preventiva, el jueves pasado, donde la fiscal solicitó esto, la presión preventiva, nosotros nos opusimos, solicitamos en todo caso la presión domiciliaria del mismo, y esto se estaría resolviendo el día miércoles en principio, por la jueza interviniente. Bien, le queremos agradecer esta comunicación. No, no. Pereira, perdón, antes que corte la comunicación, disculpe. Ayer circuló un mensaje por WhatsApp donde va a haber una marcha el miércoles y el martes que van a ir al Poder Judicial para pedir que se haga justicia, asegurando que la escuela se está haciendo cargo económicamente de la defensa del imputado, de los peritos y los abogados. ¿Esto es real? No, no es real. Totalmente falso. En mi caso me han contactado familiares y amigos de él, pero en ningún momento el colegio se ha contactado conmigo ni se está haciendo cargo de nada. Acá es la familia y conjunto con amigos, pero el colegio de ninguna manera. ¿Y tampoco se ha comunicado usted? No, no, no. Con el colegio no he tenido contacto ni ellos conmigo. Bien, ahora sí. Pereira, gracias. De nada, hasta luego. Javier Pereira, el abogado defensor, es falso que la escuela me paga a mí, es lo que acaba de decir, no he tenido contacto con el colegio y claro, tiene que ver con algo que iba a sumar ahora, porque ayer circuló justamente este pedido de reunión porque el miércoles la jueza daría la sentencia sobre prisión domiciliaria, ¿no? Martes y miércoles a las 10 se juntan todos al Poder Judicial. No podemos dejar pasar los abusos en nuestra provincia. Dice, hashtag, no más abusadores, hashtag, basta de complicidad. Es lo que se ha enviado a través de las redes sociales. Claro, es una cadena que convoca una marcha que se va a realizar y una que se va a realizar frente al Poder Judicial donde van a marchar martes y miércoles a las 10 horas y dice, no podemos dejar pasar los abusos en la provincia y este mensaje acusa de que el imputado cuenta con el apoyo de la institución quienes han hecho cargo económicamente de la defensa del imputado, los peritos y los abogados. Bueno, esto lo acaba de negar el propio Pereira, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.